hola amigos cómo están en este vídeo les traigo este cargador que es el cargador duo magsafe de apple actualmente tiene un costo de 129 dólares en eeuu y en méxico cuesta 3600 pesos es un cargador bastante caro y en este vídeo les voy a compartir mi opinión si vale la pena o no y por qué lo compré les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal se suscriban le den like a este vídeo y activen la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo youtube se lo notifique también les recuerdo que mis redes sociales están en la descripción del vídeo a facebook twitter e instagram por si quieren pasar a agregarme y pues vamos a empezar a abrir este cargador como les dije anteriormente en este cargador puedes cargar tu iphone 12 o 13 y tu apple watch al mismo tiempo también funciona con iphone más viejos o con cualquier otro dispositivo habilitado para cuy pero vale la pena realmente pagar este precio por el cargador duo bueno eso lo vamos a platicar a continuación bueno en la parte de aquí atrás de la caja nos dice que se recomienda un cargador de 20 watts y aquí nos muestra la manera de utilizar el cargador vamos a abrirlo quitándole aquí este plástico aquí lo primero que vemos es el cargador duo magsafe tenemos el magsafe del lado izquierdo y el cargador del apple watch del lado derecho vamos a sacarlo de la caja y vamos a ver qué más tenemos aquí lo de apple que es la parte de la garantía que es lo que siempre viene en cada uno de sus dispositivos y tenemos el cargador este cargador es usb c aligning vamos a ver ahora el cargador vienen en la parte de atrás tenemos la manzanita y tenemos esta parte magnética y en la parte de enfrente de este lado está el cargador para el apple watch y del lado izquierdo el cargador para el iphone vamos a quitarle el plástico protector aquí al cargador del apple watch y vamos a subirlo un poco para quitárselo del lado de atrás y vamos a hacer ahora lo mismo con el del iphone bueno de inicio lo que más me gusta de este cargador es que lo puedes doblar y es muy práctico llevarlo de viaje porque no ocupa tanto espacio como pueden ver se dobla y es bastante pequeño bueno tenemos la parte magnética aquí en la parte de atrás y en la parte de enfrente y el material es de silicón y es muy suave es como una especie de plástico vamos a ver cómo se detiene en la mesa bueno al menos en esta mesa si se resbala no tiene mucho agarre se desliza un poquito no es tan adherente como por ejemplo las fundas de silicón de apple y al cerrarlo podemos ver que tiene el logotipo de apple en un lado y la pieza de metal en el otro conectamos el cable al puerto lightning y en el otro lado vamos a conectar el adaptador de corriente usb-c lo malo de esto es que apple no incluye el adaptador en la caja yo voy a utilizar uno que tengo aquí apple recomienda que utilices un adaptador de corriente usb-c de 20 watts así que si no tienes un cargador de este tipo vas a necesitar comprar uno para poder utilizar el cargador vamos a poner el iphone en el cargador y aquí nos muestra el nivel de carga y la animación y ahora vamos a poner el apple watch que ya está totalmente descargado y aquí de esta manera ya se está cargando de manera inalámbrica tanto el apple watch como el iphone también el apple watch lo puedes poner de esta manera por ejemplo si lo ponemos así también lo podemos cargar dependiendo el tipo de correa que estemos utilizando por ejemplo si estás utilizando una loop lo puedes poner así y si estás utilizando una correa simple como la que tengo aquí lo podemos poner de esta manera este cargador me parece que es muy funcional y práctico por el tamaño porque hay varias opciones que hacen lo mismo o inclusive traen otro lugar para cargar al mismo tiempo los airpods pero son más grandes y pesados y normalmente son de plástico duro y en viajes pues es más difícil llevarlos porque ocupan demasiado espacio en la parte de la carga vamos a hacer una prueba miren actualmente el apple watch tiene una carga del 10% vamos a dejarlo aquí y son las 5.3 vamos a dejarlo hasta las 5.20 y el iphone tiene una carga actualmente del 30% vamos a dejarlo hasta las 5.20 a ver cuánto sube cargándolo de esta manera al mismo tiempo tanto el apple watch como el iphone bueno ya terminó ya son las 5.20 y vamos a ver cuánto subió de carga el apple watch en este tiempo como pueden ver subió al 34% de las 5.3 que eran a las 5.20 o 5.21 y el iphone al 45% de carga la velocidad de carga no es la mejor ni la más rápida pero para mí es una muy buena opción para llevarlo de viaje y cargarlo por la noche les voy a mostrar el cargador que yo normalmente utilizo es un cargador que aquí pongo el iphone aquí el apple watch y acá puedo poner los airpods les voy a mostrar ponemos el iphone y ponemos aquí el apple watch lo único malo de este cargador es que está demasiado grande y por ejemplo para los viajes ocupa mucho espacio está demasiado grande este más bien lo uso cuando estoy en la casa por ejemplo lo tengo en la recámara y ya en la noche pongo a cargar tanto el apple watch como los airpods y el iphone juntos este cargador por eso me llamó mucho la atención porque ocupa muy poco espacio lo único malo es que el otro cargador que está demasiado grande pues si tiene el espacio para cargar los airpods al mismo tiempo puedes cargar el iphone el apple watch y los airpods pero quitando eso pues me gusta más este cargador por el poco espacio que ocupa en la mochila aquí en la caja el cargador que se recomienda usar es el de 20 watts con ese vas a tener una carga inalámbrica hasta de 11 watts y si usas el de 27 vas a tener una carga de hasta 14 watts este cargador es una muy buena opción en casos muy especiales como por ejemplo en el mío no me gusta cargar con el otro cargador porque ocupa demasiado espacio en mi mochila así que me parece muy buena opción el poder doblarlo y que pueda caber fácilmente en la mochila sin ocupar mucho espacio lo malo es que es muy caro y además de eso tienes que comprar el adaptador de corriente USB-C en caso de que no tengas uno yo no tengo problema porque ya tengo uno pero no todos cuentan con el adaptador de corriente otro punto también para tomar en cuenta es que a diferencia de otros cargadores solamente carga dos dispositivos a la vez actualmente hay otras opciones donde puedes cargar los tres dispositivos al mismo tiempo como este cargador bastante económico que tengo aquí así que creo que solo en casos muy específicos es una buena opción de compra por su costo final porque tienes que agregar todavía el adaptador de corriente que cuesta más o menos 550 pesos en México y 20 dólares en Estados Unidos así que en caso de que estés interesado en comprar este cargador toma eso en cuenta pero creo que no vale la pena gastar tanto en este cargador porque hay varias opciones en el mercado más económicas además la mayoría de la gente los cargadores los usa en su casa por la noche por ejemplo así que no hay problema por el espacio que ocupen por lo mismo les comento que solo lo vale en casos muy específicos pero finalmente ustedes tienen la última palabra y bueno amigos como les comenté al principio de este video este es un cargador muy caro hay muchas opciones disponibles donde puedes cargar tres dispositivos a la vez yo actualmente uso este cargador para cuando salgo de viaje porque ocupa muy poco espacio ese es el principal motivo por el que lo compré pero si ese no es tu caso y si no acostumbras salir mucho de viaje pues hay muchas opciones disponibles para ti y bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este video si les gustó no olviden dejar su like suscribirse a mi canal en la descripción del video están los enlaces a mis redes sociales a Instagram, Twitter y Facebook por si quieren pasar a agregarme y si quieren pasen y dejen un comentario platíquenme que les pareció este cargador y si lo tienen o si tienen pensado comprarlo nos vemos en la próxima hasta luego